¿Qué tal amigos de San Juan TV? En esta cápsula vamos a explicar un poco sobre cómo recoger el excremento en parques o lugares sociales donde a veces por accidente nuestro perro va caminando con nosotros y pues llega por ahí a hacer la popó y también les voy a dar un tip para todas esas personas que nos han sugerido ahí en la página, a todos nuestros televidentes de cómo poder corregir o más bien el hábito de nuestras mascotas que hagan las heces o ya sea el orín en un cierto lugar pero dentro de nuestras casas. Bueno pues este es alguno de los ejercicios o el más simple para mí en cuestión o cuál es lo que yo aplico. Pues bueno comenzamos lo que es el periódico, ahorita mismo les explico para qué. Aquí tengo lo que es un líquido, puede ser un detergente muy fuerte, pinol, cloro, tiene que ser algo con un olor muy 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 fuerte. Ahorita mismo les explico por qué y lo que es una bolsa de plástico. Pues bueno muy fácil aquí comenzamos con esto. Normalmente si ustedes por aquí pueden ver, estamos aquí simplificando que este es nuestro orín. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el periódico? Pues muy fácil, podemos tomar una hoja, la cortamos, dejamos nuestra hoja de periódico, cualquier una toalla absorbente grande, nosotros la dejamos por aquí y la empezamos lo que es a remojar, lo dejamos que se impregne y pues bueno aquí pueden ver lo que es nuestra es. Aquí nosotros podemos tomar lo que es la bolsa, supongamos que estamos en la sala de tu casa o la cocina y nosotros queremos traslada, que nosotros ya no queremos que nuestro mascota haga aquí del baño, pues bueno muy simple, tomamos lo que es la es, tomamos lo que también nuestro periódico, también lo pueden tomar ya empapado, lo podamos dejar aquí que repose alrededor de unos dos o tres minutos, lo colocamos igualmente aquí, tomamos ya que esto es lo del orín, lo guardamos aquí todo sin dejar nada. Si ustedes nada más pasan lo que es el trapeador con agua, van a quedar todavía impregnado lo que es el olor y va a llegar otra vez su mascota a volver a marcar territorio y a volver a defecarse, por eso esto es muy importante, de que normalmente yo lo pongo en lo más puro que sea, que desde la botella hacia el rociador o de la misma botella lo empiezo a limpiar, lo dejamos igual que se penetre y de este lado, normalmente o si del otro lado le hizo, es donde hizo todas las que son sus heces, al igual, ya lo tenemos aquí, igual lo dejamos de esta manera, tratamos de no limpiarlo para que entre más el olor sea un poco más fuerte para el perro, normalmente él ya va a llegar y lo va a rechazar el olor y va a volver a buscar otro lugar. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues todo esto que aquí recogimos, lo que es nuestra bolsa ya de plástico, si nosotros nos queremos trasladar a un lugar fijo, a veces normalmente yo se los digo a mis clientes, a las personas que no han pedido el consejo, que si su mascota sigue conviviendo en casa, que le busque en un lugar, ya sea abajo de la escalera o en una esquina, pero él tiene que tener un lugar donde hacer del baño y de marcar el territorio, normalmente lo que yo hago, si voy abajo de una escalera, al igual, todo eso mismo que nosotros, todos los desechos que recogimos aquí, pueden poner lo que es una bandeja, un poco de tierra, agarrarlos y tirarlos otra vez, o dejarlos más bien, dejarlos, ¿Lo que es esto? Estos son los desechos. Ya vamos a tener un lugar específico. ¿Qué es lo que va a llegar a ser nuestra mascota? Aquí lo tenemos que dejar, pues sí, a lo mejor por tres, cuatro días. Por naturaleza, normalmente el perro va a volver a querer marcar, entonces él va a llegar otra vez y hacer del baño aquí mismo y empezar a defecar aquí otra vez, pero ya le tenemos su espacio. Y así mismo, ¿cuáles serían los resultados? Me preguntan, ¿cuánto tiempo? Pues dependiendo cuántas veces o repeticiones tú lo hagas y que hagas el procedimiento. Ojo, muy importante, si ustedes no ponen lo que es el cloro o el detergente o ya sea pinolo, no lo ponen ahí, normalmente él va a ir a oler otra vez allá y lo va, se va a regresar. Entonces va a llegar el momento, el hábito que se va a criar del perro, de que, no sé, hay muchos perros que lo hacen en cuatro o cinco sesiones, hay otros que se tardan más, ya va dependiendo de su mascota. Pues bueno amigos de San Juan TV, aquí les dejé esta cápsula de cómo corregir algunos de los hábitos, de recoger nuestras heces y de cómo de cambiarlos de lugar, ya sean nuestras casas, parques, jardines o en algún lugar social. Espero y sean de su agrado. Recuerden, muy importante, los resultados, cómo los van a obtener de hacerlo al día a día. ¿Por qué? Pues de alguna u otra manera, pues no van a tener algún resultado positivo. Pues bueno, me despido con esto. Mi nombre es Daniel García. Espero y les haya sido de algún provecho alguno de nuestras cápsulas o consejos. Los esperamos la siguiente cápsula.